Paola, ¿puedes venir un momentito, por favor? Buen día, señor. Tú eres lo mejor de mis mañanas. Señor, por favor. Pero tú tienes la culpa, corazón. Mi nombre es Paola, señor. Tú tienes la culpa por venir con esas falditas que te quedan. Mire, señor, yo no le voy a permitir que... Vamos, no te me hagas la santa ahora. Bien que te encanta ser el centro de la atención. Si no, no vendrías vestida así, ¿no? Esto sí es acoso sexual. La forma de vestir de las personas no justifica este tipo de agresiones, ni las convierte en responsables de estos actos. Dejemos los estereotipos y prejuicios de género. Respetemos la forma de ser de los demás. Respetemos a los demás. Basta de acoso sexual laboral. El Perú primero.